Bueno, porque estamos contagiados de la historia del momento, del mundo del entretenimiento y la gran sorpresa que nos dio, pues, mi querida Jennifer López y Ben Affleck, que finalmente en busca de su felicidad, pues, se casaron. Y ahí tenemos la imagen en exclusiva, el lugar donde se casaron fue... En Las Vegas, sí. Resulta que se casaron en este sábado por la noche. Sí, este es el cuarto matrimonio de la diva del Bronx y es el segundo de Ben Affleck. Están muy felices, ella lo anunció a través de su boletín que manda siempre a todos sus fanáticos. Así que felicidades por ellos y lo que esperábamos finalmente sucedió. La verdad que sí.